La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Madre de la esperanza, del amor más hermoso Rueda por nosotros a Jesús que nació de la Virgen Gloria y honor, bendecid por los siglos a María Madre de la esperanza, del amor más hermoso Rueda por nosotros